¿Qué pasa, Maribel? ¿Aló? Sí, sí, soy yo. Sí, señor Verónica, soy yo. Mire, yo tengo que irme, señor, a alejarme de ustedes, de la casa, de la familia, que sentía como mía porque... Ay, Lady, no te empieces con ese tema. Ya lo hemos hablado mil veces. Pero es que usted no sabe, pues, señor, cómo me duele. Por favor, compréndame yo. Yo la quiero a usted, señor, pero... Pero esto no puede ser... ¿Lady? ¡Lady! ¿Qué pasa, mamá? No sé, algo le pasó a Lady, pero no sé qué es. Mamá, hijo, ayúdame. Estaba hablando con Lady por teléfono y de pronto sentí un freno seco y un golpe y creo que Lady ha sufrido un accidente. ¡Ven! ¡Lady! Ya, mamá, tranquila. ¡Lady! Tranquila, tranquila, ya llegamos, mamá. ¡Lady! ¡Lady! ¿Acaso Lady está muerta? ¡Lady! ¡Lady! ¡Lady, no! ¿Alguien va a acompañar a la víctima? Voy a ir con ella. Mamá, para, tú no puedes ir con esa pierna a ningún sitio. Tengo que irle. ¿Alguien va a acompañar a la víctima? Sí, yo voy a ir con ella. Mamá, para, tú no puedes ir con esa pierna a ningún sitio. Tengo que irle y ni se puede levantar en cualquier momento. Ya vinimos hasta aquí, ¿no crees que es suficiente? Mejor vamos en el carro, mamá. Nosotros nos... Bueno, Maribel, entonces preparas ese pastel de berenjenas que tanto le gusta a Leonardo y le pones mucho queso, ¿sí? Yo no sé si voy a venir a almorzar porque pienso pasar por el hospital a visitar a Lady. Sí, señora, también. Ay, pobre Lady. ¿Cómo estará? Pido por tus cosas porque te vas a la casa de tu papá, ¿es eso? ¿Qué pasa?